¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En el 17? Sí. Entra, entra. Esto, esto es un año. ¿Se puede dar un paso? ¿Me va a pasar, por favor? Lleva. Pablo. Pablo, pasa. Pasa, pasa. Bueno, ¿cómo es esa experiencia? Sí. Sí. La primera vez que estamos trabajando, todavía no hay que ser consciente. ¿Qué es eso? ¿Qué es el curso? ¿Cómo te puntúas? ¿Cómo te parece? Sí, pues, vamos a ver el tránsito. En la temporada tenemos tres seminarios que son y actos. Tenemos que ir a una plataforma con 10 meses. Vamos a aportar por 10 meses de play-off. Y tenemos que terminar con el favor y que ya no costan por ti. Y este año...